Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, bienvenidos al vídeo que voy a hacer del sorteo de las tres barajas de estructura cadenas de hierro, aquí las tenemos y también, como no, de la caja de vórtice abrasador, de acuerdo, esto va a ser para vosotros, va a haber cuatro ganadores que los vamos a ver ahora en este vídeo y he decidido hacer el vídeo, antes hacía los sorteos que había hecho anteriormente, los había publicado directamente en Twitter, pero ya que tengo tantos productos para sortear, pues he pensado de hacer un vídeo y así pues que veráis también que no hay trampa ni cartón y pues eso, voy a hacer el sorteo, lo voy a hacer con una aplicación por aquí que tengo, ahora lo voy a poner en pantalla y todo y os lo voy a enviar a los ganadores, de acuerdo, este sorteo era a nivel de España, es decir, que los ganadores únicamente van a poder ser de España, ya voy a mirar que todo el mundo cumpla los requisitos que puse en su momento y nada más, antes de empezar con el sorteo, pues os recuerdo que si me podéis ir a las redes sociales que he hecho los sorteos, pues mucho mejor, ya que voy a hacer más sorteos en un futuro, ¿no? entonces pues creo que os va a venir bien, estar atentos de si hago más sorteos en Facebook, Twitter, Instagram, sobre todo Instagram, intentaré tenerlo bastante activo y obviamente pues si no estáis suscritos, suscribiros y poner la campanita. Nada, dicho esto, pues vamos a ver quiénes son los ganadores, quiénes son los afortunados de estos productos que cuando tengan los ganadores voy a ponerme en contacto con ellos, así que vamos al lío. Ok chicos, pues ya estamos por aquí, vamos a empezar con el sorteo, voy a empezar obviamente primero con las tres barajas de estructura, ya que creo que el pez gordo, el premio gordo es la caja de vórtice, así que vamos a dejar lo mejor para el final y vamos a empezar con la primera baraja de estructura que esta va a ser la del sorteo de Facebook, ¿de acuerdo? Así que bueno, ya lo tengo puesto, ¿de acuerdo? Vamos a ingresar la URL aquí, ¿vale? Vamos a pegarlo y aquí nos van a salir pues los participantes. En Facebook la verdad que participó muy poca gente, supongo que obviamente porque Instagram ahora pues se usa mucho más y tal, pero ya os lo dije, que podías participar en todos los sorteos la misma persona, entonces bueno, solo han participado 9, en Instagram por ejemplo han participado casi 80 personas, o sea, la diferencia es bastante, bastante alta, pero bueno, más probabilidades que os toque a quienes habéis participado en Facebook, ¿vale? Así que bueno, aquí tenemos los participantes, como veis 9, vamos a poner un ganador y un suplente, ¿de acuerdo? Y en caso que el ganador o la ganadora no se, o sea, yo voy a contactar con quien gane, pero en caso de que no me responda o lo que sea, pues voy a pasar el premio al suplente, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo de esta manera, ¿de acuerdo? En el momento que yo tenga el ganador y suba el vídeo, os voy a hablar con los ganadores directamente, ¿de acuerdo? Y ya pues vosotros me pasáis la dirección y todo esto, los casos de envío corren a mi cuenta, ¿vale? Entonces no os preocupéis por eso. Así que nada, dicho esto, vamos a darle a confirmar, ¿vale? Y bueno, aquí podemos mezclar, ¿vale? Para que veáis que todo está correcto, ahí está, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar, vamos a ver quién es el ganador del primer sorteo de la primera baraja. Vamos allá, ¿vale? Pues el ganador es José Manuel, ¿de acuerdo? Bueno, ha hecho bien el diesto porque ha mencionado tres personas y así que bien. Y la suplente es Maritrini López Maroto, ¿de acuerdo? En caso de que José Manuel no contacte conmigo, bueno, yo le voy a contactar por en caso que no me responda, pues va a pasar el premio para Maritrini, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos la primera baraja ya sorteada que se va a ir para José Manuel, ¿de acuerdo? Así que, perfecto. Vamos a pasar con Twitter mismo. Vamos a pasar con Twitter. Aquí tenemos la de esto. Vamos a ir por aquí. Aquí. La primera vez que hago esto, así que, bueno, tantos sorteos así que voy un poco loco. Twitter, sorteo de Twitter, ¿vale? Aquí está, retweets, ¿vale? Y vamos a pegar, ¿vale? Vamos a comenzar y, bueno, ahora van a cargar todos los participantes. Aquí son 22 participantes, ¿de acuerdo? Ahí los veis. Vamos a mezclar. Opción es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo mismo. Ahí está. Confirmamos. Y vamos a darle. Vamos a ver aquí le toca la segunda baraja que este del sorteo de Twitter, ¿vale? Bueno, pues el ganador es 21-12, ¿de acuerdo? Aquí está. Y suplente, Golcillo 13. Me encanta el nombre, Golcillo 13. Buen nombre, la verdad. Me ha gustado, Golcillo 13. Bueno, es el suplente. El ganador es 21-12, ¿de acuerdo? Pues ahí va la segunda baraja de estructura de cadenas de hielo, ¿de acuerdo? Entonces, Twitter ya está hecho. Vamos ya con Instagram. Vamos con Instagram, que hay dos sorteos. Uno de la baraja y también hice el sorteo de la caja. Así que vamos ya con Instagram. Vamos a aquí. Lo cerramos. Sorteo en Instagram, ¿vale? No, esto no es. Perdón. A ver, a ver, a ver, que no estoy liando. A ver. No tienes que ir a ingresar. Ingresar URL. Bueno, espera a ver que... Que la aplicación está aquí. Ingresa una URL. Ahí está, perfecto. Muy bien. Vale, pues vamos con la baraja, ¿vale? Vamos a copiar esto. Y vamos a darle a Comenzar. Vale. No quiero pruebas. Gracias. Vale, como veis, 34 participantes de Instagram y la caja de... en la baraja de vórtice, vale, opciones, pues lo mismo, de acuerdo, podemos aquí poner esto, mínimo tres menciones, pues que requisito ahora mismo a las tres personas, vale, ahí está, de acuerdo, vale, pues vamos a darle a comenzar, vale, y a ver a quien le toca, y el ganador es Alex Mora 922 y suplente Panduski, Panda sí que lo conozco, pero está de suplente, así que bueno, de momento se lo lleva Alex Mora 922, de acuerdo, pues esta es la tercera y última baraja del sorteo de las barajas de cadenas de hielo, de acuerdo, bien, pues ya hemos hecho las barajas, vamos con la caja, vamos con el premio gordo, vamos con lo mejor, vamos a ver a quien le toca, sorteo en Instagram, y vamos con la siguiente, que esta como veis, hay muchos más participantes, ya os digo, seguidme en Instagram, sobre todo en Instagram, porque ahí pues voy a intentar subir más contenido, no únicamente de sorteos, voy a intentar pues subir otro tipo de cosas, pero para próximos sorteos que haga, pues la verdad que los voy a hacer seguramente por Instagram, así que yo de vosotros, pues, aparte de estar suscrito en YouTube, pues seguirme también en Instagram, de acuerdo, vale, pues vamos con el sorteo de la maravillosa cajita de la caja de vórtice abrasador, vamos a ver a quien le toca, en caso obviamente de que yo ahora cuando vea los ganadores, la persona que haya ganado, sea fuera de España, o no haya cumplido alguno de los requisitos, pues pasaría suplente también, vale, o sea, eso ya lo veré luego, pero bueno, básicamente por eso he puesto un suplente, por si pasa alguna cosa de este estilo, bueno, aquí tenemos 83 participantes, vale, como veis un montón, mínimo de menciones, voy a poner esto, 3, ok, confirmamos, vamos a mezclar, vamos a mezclar, mezcla, 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 mezcla otra vez, vale, pues vamos a ver quién es el ganador de la caja, la caja de vórtice abrasador, que es para, Jonathan Spina, creo que lo conozco, me suena que lo conozco, y luego tenemos suplentes Dockyla, de acuerdo, bueno, pues estos son los ganadores, bueno, el ganador de la caja de vórtice abrasador, que es para Jonathan Spina, de acuerdo, y que nada, chicos, esto ha sido el sorteo, de acuerdo, voy a ponerme en contacto con vosotros cuando suba el vídeo, de acuerdo, y para que me me deis la dirección de vuestro domicilio, y así pues, os la pueda mandar. Y que nada, dicho esto, pues muchas gracias por participar, la verdad que en Instagram, como digo, habéis participado un montón de personas, la verdad que estoy muy contento, y nada, eso, seguidme en Instagram, suscrito en YouTube, obviamente, si no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. En Barcelona voy a jugar, estamos en nuestra ciudad, cada noche me iré a rezar por no robar tres Gugelman.